Amigas y amigos, encantado de saludarles, bienvenidos a C-Chef, yo soy Carlos Morales. Hoy te traigo una receta inigualable que son unas cookies de chocolate y te voy a dar el secreto para que esa galleta te quede crujiente por fuera y blanda por dentro. Antes de continuar con la receta te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que somos una nueva receta. Sin más preámbulos vamos a la preparación de estas cookies de chocolate. Bueno y para esta cookie de chocolate aquí tenemos los ingredientes que son huevo, mantequilla, bicarbonato, sal, maicena o fécula de maíz, vainilla, gotas de chocolate, azúcar blanca, azúcar morena y harina de trigo. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la mantequilla, el azúcar blanca y el azúcar morena y vamos a empezar a untar esto hasta que quede todo integrado. Ya tengo esto integrado lo que es la mantequilla con las dos azúcar y ahora vamos a proceder a agregar el huevo. Fíjense que ahora tengo ya el huevo integrado y ahora vamos con los secos. Entonces venimos con la harina de trigo y maicena, sal y el bicarbonato. Y vamos a incorporar esto hasta tener una masa homogénea completamente. Y este último paso vamos a agregar la vainilla, la esencia de vainilla y la gota de chocolate. Ahora el último paso es incorporar de toda la masa, tenga las gotitas de chocolate. Entonces vamos a agarrar con una cucharilla y vamos armando unas bolitas. Y miren, pongo una aquí y las vamos a dejar con una separación. Vamos calculando hasta rellenar la totalidad de la bandeja. Aquí tenemos ya boleadas todas las galletas y las vamos a llevar a la nevera por una hora y si la quieren meter en el congelador 25 minutos. Bueno, aquí tenemos las galletas, las cookies de chocolate. No dejen de hacerlas y los invito a que sigan viendo y apoyándonos en este canal. Que tengamos el provecho. ¡Gracias!